¡Hola! Estamos de vuelta en otro capítulo de En la Cancha con Bombalet, donde el día de hoy analizaré el partido del Barcelona vs Inter de Milán, que ganó 2-1 el Barcelona. Con un pase-gol de Alexis Sánchez, con gol de Lautaro Martínez, que tiene una exuberancia física espectacular. Y por el otro lado, Barcelona, con un juego que no tenía mucha gracia, sinceramente, porque no era ni vertical, ni ese tiki-taka de Guardiola. Que quieren seguir con ese tiki-taka que ya no lo tienen, porque ya no tienen a Xavi, ya no tienen a Iniesta, tienen a Busquets y Vidal en mil veces más que Busquets. Pero a los jugadores de fútbol hay que saber llevarlos. Vidal respeta a Valverde, porque está en la banca y se queda mirando el partido, no alegando. ¿Ustedes creen que si lo dejaran fuera en Chile, Rueda podría dejar a Vidal un partido fuera? Imposible, porque le da susto. Entonces Vidal manda en la cancha, en la mitad de cancha sobre todo. Conocido por todas las selecciones y por todos los equipos. Pero cuando manda afuera de la cancha, queda en Barrá. Porque afuera de la cancha se ha mandado puros con doro. Pero yo lo veo como jugador. Y como jugador es un crack. Y fue el mejor de la cancha el día de hoy con Suárez. Sánchez le falta aún. Ojalá que siga subiendo su rendimiento para que llegue bien a la selección chilena. Voy a ir a otro tema de Milán. Que no ha cambiado su sistema táctico con Jandanovic en el arco. Que es grande, sale bien. Ataja lo que hay que atajar. Porque el golazo de Suárez era imposible casi. Y el segundo gol también. No fue responsabilidad de él. De Jandanovic. Después juegan con De Brick. En Italia, en el calcho, juega De Brick, el holandés, suelto, solo. Porque no juegan con tres en puntas porque son más defensivos en el calcho. Es más de marca. Entonces, este maneja toda la defensa y todo el equipo. Saliendo de atrás, siempre solo y dando un apoyo. Pero hoy día tenía a Suárez encima. Entonces estaba un poco más complicado. Aún así, el Barcelona no tenía circuito de juego. Como dije, porque ya no tienen a Iniesta, ni a Xavi, con ese tiquitaca para el lado, insulso. Que todos dicen, Artur, uy, que gran jugador es Artur. Puros pases para el lado. Para el lado, para el lado, para el lado. Ya, hizo un golazo el otro día, sí. Pero no tiene la verticalidad que tiene Vidal. Ni tampoco tiene el toque que tenía Xavi. Entonces, ese ADN que hablan del Barcelona no existe. O sea, acá es por entrenador y por jugadores. Y el entrenador manda. Debrick, Skriner, un buen jugador de marca, que se agarró bien a Messi. Messi jugó como jugó, como juega por la Argentina. Porque lo darían un medio fuerte, entonces como que no intentó a ir a encarar tanto. A Sánchez le falta un, pedir la pelota, y esa ir a encarar, ir a encarar, ir a encarar. Y si la pierde, no importa. Otra vez, encarar de nuevo. Encara, encarar, encarar. Encarador. Y Conte lo sacó después del cabezazo que, en vez de sacar el cuello y tirarse con toda la fuerza, se encogió. De Suárez, que dio el pase Vidal, y después liquidó Suárez, con un control orientado maravilloso. Por otro lado, Godín. Que fue el que su compatriota le hizo el control con la zurda y salió por el otro lado. Espectacular, lo dejó loco. Y eso que Godín lo conoce y que es un gran jugador de fútbol. Después, en mitad de cancha. Voy a poner por aquí. Brunsovic. Un gran jugador. Ha sido el pulmón del Inter, de Milán, en los partidos del Calcio. Que le ha ido muy bien. Han ganado todos sus partidos. Un gran volante de contención. Eso lo tiene Brunsovic. Un gran jugador. Por otro lado, juega Varela. Juega 3, 1 en el centro, Varela y Sensi. A Sensi no lo puede sacar Conte. Yo creo que Conte fue gran responsable de la pérdida de este partido. Junto a Vidal, que se jugó un partidazo el segundo tiempo. No hizo ni una mala. A cuando estaba complicado, se la tocaron y un taco. Sueltecito. Porque se jugó mucho con pelota aérea. Entonces, no puede escoger los hombros. Como lo hizo en el segundo tiempo. Que podría haber hecho un gol. Y haber sido la figura del partido. Pero estaba Vidal en la banca. Bueno, después juega el Inter de Milán con Asamoa. Y por el otro lado, a veces juega con D'Ambrosio. Lo rota. Porque ambos manejan muy bien la banda. Y saben defender. Que defendían con 5. Porque como estaban mano a mano con Griezmann, Suárez y Messi. Tenían que retroceder. Entonces, lo único que tenían en el balón era Sensi, Varela. Y después sacó a Sensi. Y puso un delantero. Y ahí se le enredó todo. Malos cambios. Y buenos cambios del Barcelona. Y ahí hicimos los delanteros. Por el otro lado, Barcelona. Javier Stegen. Un buen arquero. Juego Roberto. Más lateral para ser del Barcelona. Lo que vivía, por lo menos. Por este lado, a Roberto. Entonces, no causaban peligro por las bandas. Estaban bloqueados. Entonces, no podían alimentar bien a los tres delanteros. Piqué. Y Lenglet. Lenglet fue el que quedó corto en el primer gol de Lautaro. Lo bloquear. Pero no es un mal jugador ni un mal central. Quitó hartas pelotas. En mitad de la cancha. Busquets. Busquets jugaba bien cuando tenía a Iniesta y a Xavi, como digo. Porque se las tocaba así para el lado. Porque perdió muchos balones. Y el Barcelona no acostumbra a perder la pelota en mitad de la cancha. También tiró un remate. De acá. O sea, el arco que se la tocan hacia atrás. Cuando un balón te lo tocan hacia atrás y estás de frente al arco. Tienes que bajar el cuerpo y pegarle con el empeine. O sea, yo creo que todos saben, está en el barrio. Busquen, le puso el borde interno. Pláganos. Ahí uno se da cuenta que no tiene clase. Tiene el puro borde interno para tocar para el lado. Así que Vidal se lo va a comer y lo va a sacar luego. Artur. Es un jugador que no pierde la pelota, pero no sabe dar ese pase entre líneas que da Valdivia. O que da Vidal también. No sabe. Sabe dar buenos pases para los compañeros. Pero no ese pase entre líneas que deja solo contra Jandanovic. A Suárez. No sabe. Eso al que he visto mejor realizar eso es Ronaldinho. Valdivia. Valderrama. Que dan ese pase entre líneas que ahí dejan a tres jugadores fuera inmediato. Pero hay que saber y tener talento para eso. Y Artur no lo tiene ni de John tampoco. Messi. Que lo agarró muy bien Skinner. Y a Samoa también se juntaba y bajaba y lo liquidadan porque estaban con dos. Y Messi no andaba con tantas ganas de jugar hoy día. Porque Messi le da bien en el Barcelona nomás. Me gustaría ver a Messi alguna vez en otro equipo. ¿Cómo anda? ¿Qué no va a pasar? ¿Por qué no tiene carácter tampoco? Sin carácter no se consigue nada. Bueno, el mejor jugador salió otra vez de PES porque está todo arreglado. Cristiano es un profesional. Cristiano Ronaldo. Por dar un ejemplo. Cristiano Ronaldo con Vidal. Cristiano Ronaldo no tiene ni un porcentaje de grasa. Tiene un físico perfecto. Se cuida a la perfección. Pero corre lo mismo que Vidal. Porque Vidal es un guerrero. Es chileno. Aunque no tenga el acordeón. Corre más que Cristiano Ronaldo. Y se la quitaría y lo levantaría. Si cuando Vidal llegó a la Juventus. Los penales lo tiraba Pirlo. Pirlo. En Italia. En la Juventus. Y fue el primero o segundo partido. Y le quitó la pelota a Pirlo. Vidal. Sin ser técnico. Y ¡pah! Gol de penal. Acá estoy yo. Presencia. En este partido. Quedé contento con el rendimiento de Sánchez y de Vidal. Malo el cambio de Conte. Sacar un delantero y poner un mediocampista. Te quedó un delantero por un delantero. Pero se metió muy atrás. Y Vidal dio un centro espectacular. Porque estaban todos los delanteros. Estaban todos adentro del área. Los cinco defensas. Habían seis. Conté. Seis o siete. Adentro. Y él da un centro hacia afuera. Pero él se la da para la tijera. No le da un pase como Busquets. Él se la da con efecto así. Para que le llegue rica. Igual que Vidal. Ojalá haya quedado claro mi comentario del día de hoy. De Jean Pierre Bombalet. Que les pido que me sigan a través de mi Instagram. Para seguir creciendo como comunidad. Se despide con mucho afecto. A todos los suscriptores en la cancha. Con Bombalet. Rocket Courier. Servicios integrales. De transporte. De carga y mensajería privada. Seremos su aliado estratégico. En la distribución logística de su empresa. Sabemos el camino. Y nos movemos por ti. Envíos. Retiros. De documentos. Encomiendas. Carga. Tanto empresas como particulares. Servicio 24-7. Rocket Courier.